Es justo lo que te quiero decir, ¿cómo es posible que la sala especializada sí dice que hubo una intervención del presidente y en este proyecto de la comisión no haya ni siquiera una línea referente a que el presidente intervino en la elección? Carmen, el presidente sí intervino en la elección, punto. Lo vio todo México, tú lo escuchaste, tú lo viviste. El presidente me denostó una y otra vez desde Palacio Nacional. Jamás me dio mi derecho de réplica. Es claro, ¿por qué los magistrados no se atreven? ¿Qué tanto miedo le tienen al presidente? ¿Por qué le tienen miedo? Esa es la pregunta. Xochitl Gámez. No busco que se anule la elección. Lo aclaro. Busco que quede claro que hubo una intervención del presidente porque sí la hubo. Sí la hubo. No estoy mintiendo. Están presentadas las pruebas. Sí, obviamente son ligas de las conferencias mañaneras. ¿Qué esperaban? Era la materia prima. O sea, que grabara yo un video del presidente diciendo, sí intervino en la elección. No, es la liga de las mañaneras. Son las ligas de las notas sobre la violencia. Claro que hubo violencia. Respecto a la pretensión de nulidad de votación recibida en casilla, dice que son inoperantes también. Así que desglosando los puntos específicos de las denuncias, de las acusaciones tanto tuyas como las de PRI, PAN, PRD, pues está declarado infundado prácticamente todo. O Xochitl Gálvez, sé que te tienes que ir corriendo. ¿Cómo cierras? Que ponga la cláusula de que ordenamos a Xochitl y le ha pedido una disculpa al presidente de la república. ¿Cláusula número qué? En la cláusula última, Xochitl Gálvez debe pedirle al presidente de la república disculpas. Exacto. Bueno. Y con eso queda redonda. Xochitl Gálvez. Un saludo para los pregoneros. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, jueves 25 de julio, vamos con información pregoneros porque ahora Xochitl Gálvez, pues queda en ridículo ahora ante Carmen Aristegui, esta periodista que ahora pues la busca, mis estimados pregoneros, para una entrevista más, así como lo hizo con Azucena y con varios medios más, la propia Berta Xochitl, donde pues se tira al piso y sigue reclamando de que quiere que el tribunal pues diga que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un violentador y que pues esto afectó en su campaña y que lo sancionen, que lo pongan en el catálogo de violentadores. Y bueno, hasta la misma Carmen Aristegui se harta de Xochitl Gálvez y le dice en su cara no estás solicitando impugnaciones ni que se anule la elección. Puros berrinches, por decirlo de esta manera, sin ninguna ofensa, ningún insulto. Puros berrinches es lo que estás solicitando. Ahí que te pida disculpas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo, mis estimados perdoneros, porque así, así acaba Xochitl Gálvez, que hasta ya anuncia que va a hacer movilizaciones en caso de que le den mayoría calificada a Morena y a sus aliados. Gracias por tomar la comunicación y buenos días. Carmen, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Creo que le faltó una cláusula que dijera, Xochitl tiene que ir a ofrecer disculpas al presidente de la República. ¿Eso le faltó? Eso le faltó. Que me manden a pedirle disculpas al presidente de la República. Es inadmisible que los magistrados no vean lo que pasó en esta elección. Por supuesto que hubo una afectación. Todo empezó cuando el presidente aseguró que yo quería quitar programa social. Ese fue el eje de campaña de Claudia Shemba. El Spots insinuando que porque Fox lo declaró, yo lo avalaba. Me cansé de decir que yo había votado a favor, pero al presidente de la República no le importó. Y sobre todo, Carmen, que con esta declaración le estuvieron replicando con sus millones de bots, de outlets, de youtuberos que tienen, replicando las afirmaciones que el presidente había hecho sobre mi persona. Si bien es cierto, yo no pedí la anulación, porque es obvio que yo no pretendía anular la elección. Es obvio que acepto el resultado. Pero lo único que yo sí pretendía era que el tribunal sancionara al presidente por su reiterada intervención en el proceso electoral. Si el tribunal dice que el presidente robó, pero poquito, o sea, como la JIN, ¿te acuerdas el alcalde de Nayarit? La JIN, sí. Se robó, pero... Era de Nayarit, no me acuerdo. De Nayarit, de un municipio de Nayarit. En este caso el presidente intervino, pero poquito. El tema es que estas intervenciones hicieron que se creara una percepción de mi persona absolutamente incorrecta. A mí no me han podido comprobar un solo acto de corrupción. No me pudieron comprobar que yo haya autorizado un edificio que violara el uso de suelo en la Miguel Hidalgo. No lo hubo acá. Pero toda esta campaña que orquestó Morena para insinuar, para decir que si mi casa que se violaba... O sea, mi casa nunca violó el uso de suelo. Cuando yo termino, el siguiente alcalde es Víctor Hugo Romo, y se construyó durante su periodo y nunca la clausuró, porque es obviamente absolutamente legal. La terminación de obra no la tenía porque los señores son unos bandidos y les pedían dinero a la arquitecta. Pero de eso a que mi casa fuera ilegal es absolutamente falto. El que yo hubiera autorizado algún edificio ilegal es falto. Pero desde la mañanera se sacó mi información confidencial de mi empresa, de mis clientes, y se insinuaron cosas que no pudieron probar porque no existían, Carmen. Entonces, todo eso quedó clarísimo que el presidente intervino. Y obviamente yo no esperaba nada de este tribunal, pero aún así me decepciona. Espero que las dos magistradas, sobre todo Mónica, que tanto presume los lentes violetas, que tanto presume que va a haber justicia con perspectiva de género, silencen al tema de la violencia política en razón de género. Y yo lo que te diría es, de aquí en adelante se vale todo. De aquí en adelante... A ver, ¿cómo es eso? ¿De aquí en adelante se vale todo? ¿Qué significa Xochitl Gálvez en voz de una candidata presidencial? Que el presidente que venga puede sistemáticamente intervenir en la elección durante cinco años. El presidente habló favorablemente de su candidata en 300 ocasiones en la pre-campana. Y me denostó en más de 80 ocasiones a mí. Ese presidente, ellos replicaban esa información. Mira, te voy a poner un ejemplo. Me acabo de encontrar una persona en el aeropuerto. Se acercó, me saludó, se fotografió, platicó y me dijo, oiga, usted es totalmente distinta a lo que decían que usted era. O sea, ¿cómo se influencian a través de las redes como una persona que es corrupta? Pues no, no lo soy, Carmen. No soy millonaria. Por supuesto que no soy millonaria. Por supuesto que soy una mujer de trabajo que tenía una empresa hace 32 años y que ahora voy a regresar a chambear a mi empresa. O sea, qué bueno que yo no cerré mi empresa. Porque imagínate, terminas de senadora y ¿a qué te dedicas? O sea, y en ese sentido no es un delito ser empresario. Lo que es un delito es ser un bandido o volverte empresario como los hijos del presidente. O sea, que si han usado el cargo público para enriquecerse. Bueno, pero ellos no tienen cargo público los hijos del presidente. Pues, pero usan la cercanía, ¿no? Llegan a la defensa, dan instrucciones. Hay llamadas telefónicas donde los involucran, pero no sé si el presidente se ha preguntado de qué viven sus hijos. Eso sería interesante. Ayer en la jornada los dos de sus hijos presentaron una especie de carta pública. ¿Pudiste leerla? No la he leído, Carmen. Me enfoqué más a lo del tribunal. La voy a leer, pero seguramente yo creo que yo hice denuncias sobre el tema del conflicto de interés de la Casa Gris. Y existe conflicto de interés. El dueño de la Casa Gris era un alto ejecutivo de Baker Hughes. Y Baker Hughes tuvo contratos millonarios con PED. Eso es un conflicto de interés, Carmen. Y obviamente nunca enseñaron el contrato, nunca enseñaron los cheques de pago. Este, trabaja con una persona que estaba como coordinador o asesor del Tren Maya. Y luego resulta que los otros hermanos le vendían balastro al Tren Maya. Pero en fin, voy a leer su carta, pero sí creo que desde Palacio Nacional se trató de dar una impresión totalmente errónea de mi persona. Y el tribunal dice que eso no influyó en la elección. El otro tema es, claro que los servidores de la Nación utilizaron los programas sociales para decirle a la gente, si ustedes no votan por Morena, van a perder los programas sociales. Es más, había una lista que tenía cada uno donde sabían perfectamente cuánto recibía cada persona. 14 mil, 18 mil pesos, esa familia, los hijos, los papás, los... Y entonces le decían, todo esto lo van a perder, si ustedes no votan. Entonces, yo ahí la dejo. Creo que voy a irme al sistema interamericano a defender. ¿Crees o vas? Sí, claro. ¿O estás pensando? ¿Por qué? A ver, perdón, dame un segundo, para tener la precisión. ¿Estás pensando o has decidido ir al sistema interamericano? Voy a leer con detalle la sentencia. Todavía no es. De hecho, ahorita, exacto, lo que tenemos es un proyecto y vamos a ver qué es resolver la sala superior, el tribunal en pleno. Si los otros tres magistrados insisten en que yo no tengo interés jurídico, creo que es una violación a mis derechos humanos. Si eso, si se confirma, si se confirma esto, ¿irías al sistema interamericano? ¿Esa sería la declaración? Ese, exacto. ¿Por qué? Porque sí tengo interés jurídico. El hecho que no haya pedido la anulación de la elección por un tema de ética, porque obviamente reconozco la diferencia de votos, obviamente que la reconozco. Y la única manera de acudir al tribunal es pidiendo la anulación. Bueno, en mi caso yo no la pedía. Pero la pidieron los partidos que te postularon. Es que eran recursos distintos, ¿no? Aquí el tema es que tú presentaste como candidata a la presidencia un recurso que es este donde expusiste todo lo que nos dices, pero no pediste la anulidad de la elección, punto. Y luego los partidos que te postularon y por eso la desechan y consideran que no eres un ente jurídicamente, pues, que no tienes interés jurídico, que no tienes interés jurídico. Y luego el PRI, PAN, PRD, ellos presentaron su recurso en el tribunal y ellos sí solicitaron la invalidez del proceso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? Y se lo dije claramente a los magistrados. Al igual que lo hizo el tribunal en la elección de Andrés Manuel con Felipe Calderón, donde el tribunal sí regañó al presidente de la República por mucho menos intervenciones que las que hizo este presidente. Pero por mucho menos. Hizo dos declaraciones y el tribunal sí puso que el presidente Fox había intervenido de manera indebida. Este presidente se la pasó interviniendo un día sí y otro día también. Que no mencionaba mi nombre, pero era obvio que se refería a mi persona. Era obvio que se refería a Claudia. Era obvio que operó recursos públicos. O sea, y por la otra, hay más de 300 recursos que el INEA no ha resuelto sobre un sinnúmero de quejas. Que, por cierto, no podría haber calificación de la elección sin que se resuelvan esas quejas. Ahí está el tema, por ejemplo, de gastos de campaña. O sea, ¿para qué calificación tiene que resolver todas las quejas? Porque esta es la calificación global, pero efectivamente hemos aquí dado cuenta, incluso, perdón, Xochitl Galvez, te interrumpí aquí un segundo, pero hemos dado cuenta aquí, por ejemplo, de las resoluciones de la sala especializada. La sala especializada sí ha declarado que el presidente usó indebidamente recursos públicos, sí dijo que vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, sí dijo que coaccionó el voto de la ciudadanía y que difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido. Eso dijo la sala especializada. La sala superior ha ratificado a algunas de las sentencias de la sala especializada y otras no, y estamos en ese proceso y veremos en el resumen qué sucede con esta calificación presidencial, independientemente de que hay recursos individuales y recursos totales respecto a la elección presidencial. Mira, es justo lo que te quiero decir. ¿Cómo es posible que la sala especializada sí dice que hubo una intervención del presidente y en este proyecto de la comisión no haya ni siquiera una línea referente a que el presidente intervino en la elección? Carmen, el presidente sí intervino en la elección, punto. Lo vio todo México. Tú lo escuchaste, tú lo viviste. El presidente me denostó una y otra vez desde Palacio Nacional. Jamás me dio mi derecho de réplica. Es claro. ¿Por qué los magistrados no se atreven? ¿Qué tanto miedo le tienen al presidente? ¿Por qué le tienen miedo? Esa es la pregunta. Simplemente yo no estoy pidiendo que anulen la elección. Yo lo que estoy pidiendo es que hagan referencia a la intervención del presidente en esta elección. Se va a ir impune el presidente. El presidente hizo lo que quiso con esta elección presidencial. Desde el día uno que llegó decidió quién era su candidata y cómo la fue impulsando a través de los cinco años. Decidió cancelar recursos para las mujeres con cáncer, para los niños con cáncer. Está bien, pero entonces después se los acreditó como suyos y eso es lo que está mal. Lo que está mal es que un gobierno use los recursos públicos para favorecer a su partido. Y eso lo hizo Morena durante todo este periodo. No me sorprende, Carmen, como te digo. O sea, no me sorprende que lo hayan hecho, pero me resisto a pensar que no tengo interés jurídico. Y seguramente, eso se parece mucho al caso Castañeda, que acabó en el sistema interamericano. Por un candidato independiente. Porque él quería ser candidato independiente y se fue hasta el sistema interamericano. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta ocasión con esta parte donde tú estás diciendo vamos a esperar a que el tribunal discute y resuelva este proyecto que se conoce desde ayer. Y en función de eso decidirás si acudes, bueno, si lo ratifica, has dicho, acudirás al sistema interamericano. Pues evocando lo que ocurrió con Jorge Castañeda cuando Jorge Castañeda efectivamente intentó una candidatura independiente y se fue a la instancia de justicia internacional. Xochitl Gález. No busco, no busco que se anule la elección, lo aclaro, busco que quede claro que hubo una intervención del presidente porque sí la hubo, sí la hubo. No estoy mintiendo, están presentadas las pruebas. Sí, obviamente son ligas de las conferencias mayoneras, los que esperaban. Era la materia prima. O sea, que grabara yo un video del presidente diciendo, sí interviene la elección, no. Es la liga de las mañaneras, son las ligas de las notas sobre la violencia. Claro que hubo violencia. A ver, íbamos a ganar Coyuca de Benítez. Era increíble el aprecio Alfredo, un empresario con el que trabajé en la reconstrucción. Yo caminé con Alfredo en Coyuca más de cuatro kilómetros. Había un ánimo increíble y la gente no salió a votar por miedo porque lo mataron el día de su cierre de campaña. Claro que hubo una intervención del crimen organizado en Chiapas. Hay casillas zapato. Todos los votos son de morena. En lugares donde la gente está desplazada. Chiapas es una zona de guerra. Una buena parte de Sinaloa. O sea, todo eso, todos esos candidatos asesinados, este tribunal no lo miró. No hubo, obviamente, presencia del crimen organizado. Claro que la hubo, Carmen. Entonces, yo lo único que digo es, nunca les pedí anular la elección. Lo único que les pedí es que dejaran clara la intervención del presidente. Pero ni eso quiere hacer esta comisión. Si en ti estuviera, que no, pero si en ti estuviera Xochitl Galvez, redactar lo que esta calificación del proceso electoral en México tendrá lugar próximamente, si tú tuvieras que redactar ese párrafo que estás planteando aquí, ¿qué tendría que decir para que entonces el tribunal diga, bueno, sucedió esto y a pesar de esto se declara válida la elección? Porque tú estás diciendo, no estoy planteando que se anule la elección. Fue dos a uno. La elección fue dos a uno. Y entonces tú dices, no estoy planteando que se anule, pero estoy planteando que se diga en la calificación lo que ocurrió con el presidente. Si en ti estuviera, ¿cuál sería la frase inevitable? Pues decir que fue indebida la intervención del presidente de la república, que no hay elementos para determinar qué tanto influyó el uso de los programas sociales, cuántos millones de personas sí le creyeron al presidente en su declaración de que yo iba a quitar los programas sociales. O sea, yo sí diría, o sea, que queda claro la intervención indebida del presidente y se le conmina a que en lo sucesivo la ley electoral sí castiga al presidente, porque hoy yo siento que si hay manera de castigarlo, que el tribunal de vista al Ministerio Público de los delitos electorales que sí se configuraron, sí se configuró la coacción del voto. Los magistrados de la sala especializada, con las pruebas que presentamos, lo dicen. ¿Que dé vista al Ministerio Público Xochitl Gálvez? Claro, claro. ¿Contra el presidente? Claro. Porque el presidente reformó, o nos mandó una iniciativa para reformar la Constitución, que los delitos electorales fueran motivo de juicio político al presidente. Si hay manera, en los gobiernos estatales, los tribunales locales dan vista al Congreso. O sea, aquí el tribunal... Pero es distinto el juicio político respecto al Ministerio Público. Porque tú no puedes juiciar al presidente. Entonces tú dices juicio político para que dé paso al Ministerio Público. Sí. En ese sentido, la Constitución lo dice claramente, Carmen, que el presidente puede ser enjuiciado por delitos electorales. Él cometió un delito electoral. Si tú quieres, chiquito. Pero es un delito electoral. Eso dice la sala especializada. El problema es el caso... ¿A qué le llamas chiquito? Pues que dicen ahí que no fue importante, ¿no? En el dictamen. ¿Y coincides con que fue chiquito? Pues yo no lo sé. Yo te digo, la declaración que el presidente hace de que yo voy a quitar los programas sociales en la mañanera, la replicaron por millones en las redes sociales, Carmen. La gente lo creyó. Para mí, eso es un delito electoral. El presidente, porque lo que trataba era de que yo, como candidata, fuera rechazada por algo que yo jamás declaré. Entonces, en ese sentido, el delito electoral está en la Constitución. No tenemos una ley secundaria para el tema, pero el presidente impulsó esta reforma para que los delitos electorales fueran motivo de prisión preventiva oficiosa. Todo eso lo manifestó este presidente, porque él vivió en carne propia, aparentemente, una intervención del gobierno federal. Por eso, el PRD, en su momento, impulsó esta reforma. Y en ese sentido, hay un delito electoral, al menos configurado por la sala especializada. ¿Cómo se sanciona ese delito electoral? Bueno, creo que eso tendría que resolverlo la siguiente legislatura, porque hoy solo está en la Constitución. Pero yo creo que el tribunal podría notificar al Ministerio Público y que se investigue estos posibles delitos electorales. Pero no lo van a hacer, Carmen. Todo fue pura retórica, que ahora sí se iba a castigar la intromisión del presidente en temas electorales. Se metió hasta la cocina y no le dice ni siquiera un párrafo los magistrados. Pues, Ochil Galvez, estamos en esta revisión todos del documento que ayer empezó a circular de este proyecto de los dos magistrados. Y pues sí, hay que ir viendo cada uno de los puntos. Estamos viendo cómo, por capítulos, van hablando de la violencia generalizada durante el proceso electoral, que es la acusación. Ellos deciden que fueron infundados los planteamientos expuestos. Se habla de la intervención de sindicatos en la elección, o se acusa la intervención de sindicatos en la elección. Dicen los magistrados, es infundado el planteamiento. Habla la acusación de que hubo una intervención indebida de servidores públicos en la elección. Y ellos plantean que esta sala superior considera infundados este proyecto. Que consideran infundados los argumentos de la parte actora sobre una indebida intervención de servidores públicos. Luego, en el tema de coacción al voto a la ciudadanía, dice la sala, bueno, dice, los magistrados proponen a la sala que considera que son infundados también. Respecto al actuar indebido de las autoridades electorales, el proyecto dice que considera que son infundados también los planteamientos de la oposición. Sobre la adquisición indebida de tiempo en radio y televisión, dice este proyecto que es inoperante lo que se dijo. Respecto a la pretensión de nulidad de votación recibida en casilla, dice que son inoperantes también. Así que desglosando los puntos específicos de las denuncias, de las acusaciones tanto tuyas como las de PRI, PAN, PRD, pues está declarado infundado prácticamente todo. Xochitl Gálvez, sé que te tienes que ir corriendo. ¿Cómo cierras? Que ponga la cláusula de que ordenamos a Xochitl y le ha pedido una disculpa al presidente de la república. ¿Cláusula número qué? En la cláusula última, Xochitl Gálvez debe pedirle al presidente de la república disculpas. Exacto. Bueno. Y con eso queda redondo. Xochitl Gálvez, seguiremos hablando. Gracias por eso. México lo vio. México lo sabe. Eso es lo importante. Xochitl Gálvez, vamos a ver qué hace el tribunal ya en su pleno. Por lo pronto ahí está el proyecto. Gracias y buenos días. Gracias a la candidata presidencial. Pues ahí está el proyecto. Ahí está lo que dice Xochitl Gálvez, que es una de las, bueno, una de quien, una de las personas, de las instancias que, pues, reclamaron ante el tribunal, como usted ve. Y bueno, pues ahí está el proyecto de sentencia que se dicta. Aquí dice el texto, la sentencia que se propone es sentencia que se dicta con motivo de las demandas presentadas por Xochitl Gálvez, el PAN PRI, PRD, en el sentido de declarar improcedente la primera de ellas porque el actor acarece de interés jurídico y de declarar infundada la pretensión de nulidad de la elección de la presidencia de la República que pretendían, que pretenden, pretenden el PAN PRI, PRD. Y bueno, viene todo este texto con todos los antecedentes, la competencia, la acumulación, todo lo que expone este proyecto y van ahí, pues, resolviendo cada uno de los puntos de las quejas y prácticamente por lo que estamos viendo, pues, declaran infundados, infundados los argumentos. Pues ahora tienen mis estimados, perdónanos, así acabó Berta Xochitl Gálvez Ruiz haciendo el ridículo ya, pues, en estos medios de comunicación, que quiere que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofrezca disculpas en una mañanera, que le dé la voz a Xochitl Gálvez, que le invite, ¿qué es lo que quiere la excandidata del PRIAN? Ya hasta está abandonada por sus mismos líderes, sus mismos jefes, como Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas. Pero bueno, que siga siendo el ridículo Berta Xochitl Gálvez y, pues, le seguimos presentando estos videos para que ustedes, pues, tengan un rato ameno y se carcajé. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas. Nos vemos a la siguiente. Que sigan pasando un excelente, excelente día. Gracias.